Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el mate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo ¡Eh! ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Eh! 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 ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?